Hola amigos, sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 34 Es la mitad de temporada y esta vez nos encontramos en contra de Salty Es una alianza que en ocasiones ha llegado a dar problemas no solo a nosotros, a otras alianzas Y bueno, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video Y bueno, a mi me tocaba moverme ya después de que se bajara el nodo global Como ustedes saben, no he estado teniendo una muy buena temporada en estas guerras que hemos tenido De hecho, he muerto en 4 de las 6 guerras prácticamente, nada más no morí en la primera Y pues en esta no queríamos morir, entonces me di muy pocas peleas Me tocó el camino 8 en la primera sección Tenía que bajarme a este Hyperion, entonces lo bajé justamente antes de colocar mis suicidas Porque iba a comenzar mi arena, entonces saben que para hacer arena tienes que utilizar suicidas Si no lo haces, pues es súper aburrido Y bueno, en este nodo es súper sencillo con Doctor Doom Solamente hay que tener cuidado de cuando le anules ventajas porque pues luego generan poder Creo que este es el camino de Rich Get Richer Pero pues lo bajamos sin problema alguno a Hyperion Doom es un counter nato de Hyperion, se lo baja sin problema alguno Y bueno, ahora sí, ya al día siguiente que me habían liberado mis compañeros Tenía que bajarme a esta Cucaracha, esta Cucaracha ya no tenía el nodo global activo Porque como les mencioné, nosotros los de la parte 4, 5 y 6 de los caminos en la segunda sección Nos tocaba movernos después de que se bajara el jefe Aunque el jefe se bajó desde ayer a las 6, 7 de la noche Súper temprano porque siempre terminamos muy temprano El nodo 25 que era un Evonimao Lo podía bajar yo Pero como les digo, no estoy teniendo una muy buena temporada Entonces entre menos peleas tenga Pues probablemente mejores resultados de mi alianza Entonces Mejor se la día a mi compañero el Zoi Que era el que le tocaba la pelea con Evonimao Él también tenía su Doctor Doom rango 4 Entonces dije que le dé él, no hay problema Y ahora sí Ya de una vez que me liberó Porque pues recuerden, él es de Europa Pues ya le dimos a esta Cucaracha La Cucaracha nada más aquí tenía que tener cuidado también De que no le anulara yo ventajas Porque si no, iba a generar poder Y aún así Doom es rango 4 Tanque medianamente potenciado Fue suficiente para tener casi casi la misma potencia que él Y ahora nos tocaba bajarnos a Misterio en el siguiente nodo Es otro luchador que también se beneficia del nodo global Sin embargo Pues como les mencioné Bajamos el nodo global Por lo cual iba a facilitar más las peleas De hecho Pelé muy bien contra este Misterio Nada más conseguí dos precisiones Por el nodo de desorientar Que le activé al Misterio Entonces le cargué el segundo especial Por si lo tiraba Tenía la precisión certera Ignoro el fallo de los enemigos Entonces fue súper sencillo Nada más no quería que utilizara el especial 1 Porque pues me devuelve El daño que le causo Mientras tiene la ventaja activa Y ya para concluir Con estas 4 peleitas que me tocaron Me tocaba bajarme a Kitty Pryde Que también es una luchadora Que se beneficia del nodo global Entonces por eso es que lo hice chavos Para que así Porque creo que de las 8 peleas Que habían aquí en el En el camino 4, 5 y 6 De la segunda sección 6 peleas tenían nodos global Entonces yo creo que no fue muy inteligente De la parte enemiga De que dejaran tantos nodos Bueno tantos luchadores Que se beneficiaban del nodo global Porque pues tiende a suceder esto Que pues prácticamente Bajas al jefe Y ya dejas esos últimos 3 caminos Y pues simplemente Vuelven las peleas más fáciles Porque pues ya no se benefician del global No tienes que preocuparte tanto Y pues Guillotina es un counter nato Para Kitty Pryde Porque no hace golpes críticos Entonces siempre y cuando yo no le haga parada No va a ir consiguiendo eficiencias La Kitty Pryde Que luego la pueden hacerse volver invisible Que complica bastante la pelea A lo largo de esta pelea También conseguí bastantes interceptadas Y pues no duró mucho la verdad Fue sencilla la pelea Como ya Viendo la puntuación de como íbamos No me preocupaba tanto Pero bueno Antes de pasar a la puntuación Vamos a mostrarle Lo que es la última pelea Que tuve en esta guerra En la alianza de MIBR Como ustedes saben También tengo mi cuenta Allá Y pues no nos ha ido muy bien Que digamos tampoco En MIBR De hecho esta guerra Que están viendo Que me estoy bajando a este jefe La perdimos Pero se las enseño Porque me gustó La... Con la facilidad En la que la hice Y aparte Porque Allá hay dos compañeros Bueno No son compañeros Nunca hemos compartido alianza Muy pocas veces creo En alianzas pequeñitas Pero pues Les quería mandar un saludo Que es al Riverón Que nos traicionó Estaba nuestra alianza pequeña Que estamos subiendo Nos traicionó el perro Por irse a esta alianza Pero pues Un saludo para él Y para el Spider Guedón Ellos están compartiendo alianza En esa... Por ahí Y pues estábamos enfrentándonos En MIBR Entonces yo dije Chin Estos weyes son buenos Y sí Al final esta alianza Terminó siendo muy buena De hecho creo que perdimos 9 a 5 En... En esta guerra Contra ellos Entonces Una pena Ni modo Pero pues Aquí les dejo esta peleita Contra el Skrull Es muy buena la verdad Creo que no perdí Prácticamente nada de vida La dispersión mística Me está generando Bastante poder Porque le anulo Bueno Expiran sus Sus ventajas Le anulo otras Ya nada más O sea Comenzamos la partida Al 100% Y... Ya estamos terminando Casi casi Esta última pelea Que es Jefe Skrull Se beneficia el nodo global Eh... Y casi al 100% Casi porque vieron Que me golpeó en defensa Y perdí Tantito Tantito de vida Y pues al final Fue prácticamente Una pelea perfecta Y ahora sí Pasemos a los resultados De Jedi Assassin Chavos Eh... Por fin Después de dos guerras Al hilo perdiendo Y tres en la temporada Eh... Pues ya ganamos Eh... Volvimos Fuertes Después de la tormenta Viene la calma Amigos Después de eso Morimos una vez De la cual Eh... Solamente fue una baja Y si ustedes me siguen En Twitch Ya deberían de saber Cual baja es la que fue Eh... No fui yo En esta ocasión No fui yo el que murió Fue un compañero Que usualmente No muere tampoco Eh... Es muy bueno Uno de los mejores también Eh... Pero pues bueno Son errores Que luego se terminan cometiendo Y ya saben Que un error Es suficiente a veces Para alcanzar a morir Nuestra duración de lucha Fue muy buena Hicimos 7449 segundos Y solamente morimos Esa vez chavos O sea Prácticamente solamente Mi grupo murió una vez El grupo uno Y el grupo dos Limpiaron su mapa Con cero bajas Y vaya que Es una muy buena guerra Uff... La verdad que Esto Nos tranquiliza un poco Porque bueno Es el cierre De la primera mitad De temporada El cual es la sexta guerra Vamos Tres ganadas Tres perdidas Todavía hay Posibilidades De conseguir el podium ¿Por qué? O sea El primer lugar Es prácticamente Bueno Es posible todavía Pero tendrían que suceder Milagros Que son prácticamente Que GT40 Actuales campeones Y que actualmente Están en el primer lugar Tendrían que perder Tres veces De las seis guerras Que faltan Lo cual es improbable Pero El segundo Y tercer puesto Si es posible A pesar de Haber perdido Ya nosotros Tres veces Si le echamos Muchísimas ganas Y tenemos estos resultados Como en esta guerra Que solamente morimos Una vez Podemos Alcanzar el podio Esa es nuestra meta En esta temporada Después de todo el fracaso Que tuvimos En la primera mitad Esperemos Y podamos conseguirlo Y pues bueno Ahora si chavos Díganme en los comentarios Que pelea les gustó más Si la de MIBR O la de Jedi Assassin Bueno la de Jedi Assassin No tuve una Unas peleas No estuvieron tan emocionantes La verdad A mi sinceramente Me gustó más La de Jedi Assassin El Supremo Y pues bueno Ahora si Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho amigos Bye